Hola, TD Believers. Bueno, muytas y muytos de vosotros ya sabéis que soy en la plaza Aso de Zaragoza. ¿Y por qué soy en la plaza Aso? Pues por esta pedazo de asociación que lle no hará. Y que bueno, pues hoy tenemos una reunión de la colla mostranza para ir a prestando ya los cursos y te os quiero mostrar un poco lo nuestro local, ¿no? Que lle lo queremos hacer. Bueno, pues por aquí se entra, está ahí la puerta, que todos la trobaréis por un regular cerrada, pero que lle patalera pa' vosatras y pa' vosatros, ¿eh? Que aquí siempre son bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues esto hay una miceta a la secretaria con el ordenador y tal, lo zuro, que no lleve zuro, que lleve lo culo de un armario, pues pa' penchar aquí los cárteres con las cositas que, ¿eh? Cosas tan buenas como Bermud Radiofónico de Tierra de Barrenaus, que eso lleno millor. Bermud Radio y Tierra de Barrenaus. ¿Qué más puedes demandar? Bueno, los espiellos y esto, bueno, pues hay una mica de decoración, ¿no? Así es como un árbol con las villas blancas y tal, con espellos, la revista esta que se va en los antes más y que llevo en Isma de Vitibomba. Pilla todas las, sin todas la vez pillada ya. Una meseta con revisticas y una de las aulas. Esta es la aula gran, la aula de abajo, ¿eh? Con unas escaletas por aquí, con la suya loseta y la meseta profesor y aquí pa' las alumnas y los alumnos pa' que sigan aprendiendo a punta y aprendiendo mucho aragonés, que es lo que cal. Aquí la botiga con los libricos, una de las bibliotecas, otra de las bibliotecas, otra de las bibliotecas, todos libros, bien de libros. Y las losetas, porque esto, aunque fiemos, esto hay un otro espacio de aulas. Y bueno, pues voy a también ver el par más de espacios, pues la botiga, los excusos de todo eso, pero quizá ya no nos interesa. Así es que, amigas y amigos, si no sabéis aragonés, pues ya sabéis, este año, aquí en Novaratos, apuntad a los cursos de aragonés, que en principio a la inscripción, pues está a septiembre y ya pa' tiempo de pilas noviembre o así, pues ya principiarán los cursos y aprenderéis muy todo, todos lo pasaré de Vitibomba y adullaréis, pues a que nuestra cultura, que la nuestra luenga, pues contienen vivas, gracias a vosotras y a vosotros, podemos vivir en aragonés y ser posible que estalvenga, te dente de van. ¡Venga bueno! ¡Te de believers!